Pertenezco al Club Independiente del Valle, ahí estoy, ahí entreno, me preparo cada día y acá vengo a dar lo mejor de mí para seguir mejorando. He estado con este cinco microciclos, me preparo para primero el viaje a Serbia, mi club dando lo mejor de mí, entrenando al máximo, estoy en la sub-16 de Independiente. Es un orgullo para mí, para toda mi familia, darle esa felicidad de estar aquí y para demostrar aquí a los 16 millones de habitantes. Jordan Razabala, tu mismo club y la misma posición. Sí, él es un jugador referente, me gusta mucho cómo juega, calidoso, por eso así le digo que me enseñe algunas cosas así. Ah, sí le ha pedido que le enseñe, ¿y él qué le dice? Qué bueno, con gusto, porque somos del mismo club, ¿no? Más tendencia de pelota, me gusta mucho jugar para adelante, poner pases diagonales a mis compañeros para que la definan.